Yo crecí amando el bodybuilding. Es de las pocas cosas que hace que supere mis miedos y me hace sentir vivo. Pero esto no va a acabar hasta que yo gane. No, 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 no. Measuramiento de un hombre y un hombre. Es lo que pasa con mi vida. Y no lo que haces después de eso. Entonces, vamos a ver qué tipo de hombre soy. O sea, te descontrolas. De todas formas, tienes que aceptar la realidad. Entonces, lo que yo hago es acepto mi realidad. Acepto lo que es, lo que no puedo cambiar. Y lo que está en mí por cambiar, lo voy a hacer. Voy a seguir trabajando. Voy a darle más duro. Tengo dos opciones. O voy a ser pro o me voy a morir. Guarden eso. Yo voy a ser pro. Bueno, Colombia, equipo, comunidad, amigos, a todos los que nos han apoyado en este camino. Queremos agradecerles. Su energía se siente. Dimos el máximo. Cada vez vamos a dar mucho más. Es nuestra mejor presentación y nos sentimos orgullosos. Yo me siento muy orgulloso de poder compartir con ellos todas estas experiencias y poder evolucionar. Porque la evolución es notable. Es claro decirlo que esto vivimos. Esta es nuestra pasión. Y aquí no acaba el camino. Es una recarga porque logramos ver lo que tenemos. Y lo que inspiramos y lo que generamos. Vamos a seguirlo haciendo con mucha más fuerza y con mucha más motivación. Sigan conectados en nuestro camino. Nuestro camino también es su camino.